40% de los efectos gas invernadero son producidos por el real estate en México y el mundo. La pandemia reforzó la inclusión de compromisos hacia el 2050 en las empresas para reducir la huella de carbono a cero. Este avance se ha dado en todos los ámbitos, incluso entre inversionistas. Por eso continuamos nuestra serie 3 Insights con reflexiones de Jorge Margain, Managing Director de Ivanhoe Cambridge, quien nos vas a decir, Jorge, ¿se puede ser sustentable y rentable a la vez? Sí, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Bueno, pues Ivanhoe Cambridge nos consideramos un líder a nivel global como un inversionista enfocado en políticas de ESG, de ESG. Llevamos muchos años con este enfoque, pero la tendencia ha sido que así se ha vuelto una prioridad. Hoy tenemos una firme convicción que nuestras inversiones pueden ser rentables y también pueden tener un impacto positivo. Hay algunos inversiones que tienen esta creencia que es como un costo de oportunidad o que son opuestas, que hay que sacrificar. Nosotros, al contrario, pensamos que van totalmente alineados esos dos, rentabilidad con sustentabilidad. Y la sustentabilidad se queda corta, ¿no? Porque se nos luego olvida la S de social en ESG y la G de gobernanza. Entonces, más bien, estamos con convicción pura que hay rentabilidad con el cumplimiento de políticas de políticas de ESG.